Y Sergio Barrenuevo también. Sergio arrimó el bochín, sí señor. Braco, traba Braco, cae Braco, Braco desde el piso, trabando Braco, bien Braco. El otro día, ante Luján. En la ciudad del vidrio, donde también ataja Matías Lescano, juega, Braco para... Ahí está Braco, Braco en el área, Braco la pinchó. Qué lástima, qué buena jugada de Braco. Interente principal en el armado del barrio. Escapó ahora Seltzer, dejó para Braco, está habilitado Braco, está para pegarle. Braco al centro, la baja el Paria, ahí está de media vuelta, ancha. Córdoba, la salida es con Braco, ya le está picando Piercy. Prefiere ser medio con Miranda Moreira. Otra vez, viene para Braco, en cara Braco, lo empujaron de atrás. Juega hacia el medio, ahora para Visco, la derecha, Visco. Árbitro, sale del fondo Penori, recupera el Paraguayo Aes. Para Braco, Braco la baja bien, allí está Braco, la pisó Braco, la amasó Braco. Y ahora qué hace Lucas, Lucas juega. Tiago Luna, para Miranda, ahora con Visco. El toque de primera de Braco, ahora con Piercy Guili. Especate usted algunas cosas por aquí. Juega Politano, Politano por abajo para Braco. Allí está Lucas Braco, tocando para Politano. Traba Braco, en este caso, por sector izquierdo. Allí va Lucas, tiene la pelota larga, zafa de la patada. Al centro de Braco de Zurda, no puede el Cides, no puede el Pari. Desde el piso, se puede cometer infracción, sí señor. El tirón. La recuperó Miranda Moreira hacia el medio, viene para Braco. Ya le pica Piercy Guili, pelota larga. Viene para Piercy. Movilidad, pareciera encontrar algunos espacios el verde. No está fácil el tema, pero empiezan a aparecer las chances, Julito. Cayó también golpeado ahora Sotelo, mientras en la salida presionaba el Pari Alcides Miranda Moreira. Se adelanta Córdoba. Quedó muy sentido, raro, ¿no? Verlo así a Sotelo. Mientras tanto, ataca el verde por allá con Braco. Braco recupera por allí la pelota, José Salvadores. Tocando por bajo, ahora gana el mono Córdoba. Braco de primera. Allí lo tiene, fail hace. Mándalo. El otro día le ganó el mate a Midland. ¿Eh? Tres a cero cuando dice un... Sí señor, en libertad. En libertad. Ahí está Braco, bien Braco. Jugando atrás para Serrano. Serrano para... Check this out. Aquí la baja Sotelo. Sotelo para Braco. Braco de zurda. Teniendo un radar. Lo ve en este caso a Visco. Visco con el Bebo Luna. Ojo con el offside. Lito el centro de Luna. ¡El cabezazo! ¡El arquero! El arquero que la termina sacando ante una inminente llegada del verde. Braco que lo tuvo. Por favor. Vamos a ver de distuida. Dice Raúl Gramajo cuando se viene al verde. Buena jugada por derecha. Allí está Braco. Braco por aquí. Braco por allá. El centro de Braco. Es bárbaro para el pari. La tiene Centurión. Poquito en el partido. La bajaba el gordo Failhase. Jugando Braco. Braco para Failhase. Failhase hace la personal. Es buena. Le va a pegar Failhase. El centro atrás. El remate. La pelota le queda a Visco. Le da Visco. Parecía que tocaba la pelota en una manito por allí. Viene el taco de allí. Va Braco al centro de Braco. ¡El cabezazo! ¡El arquero! ¡El cabezazo! Ayudita. A los que estuvieron atentos. A ver qué pasa con esta Braco. Braco, 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 Braco. ¡El arquero! ¡El arquero, el arquero, el arquero, el arquero! ¡Bárbaro lo de Braco, eh! Que parece estar desandando un nuevo momento de posesión. A ver. A ver qué pasa con esta nada. Porque la vuelve a tomar en este caso Braco. Braco y el centro ahora sí para Failhase. La sacaban. Voy a parar al travesaño. Pero yo al verde lo veo muy tranquilo. A ver qué pasa con el pitú Braco. Braco que hace la pausa. Braco que toca. Le va a pegar Visco, eh. Y es buena. Visco ingresando a la ley. Le pega a Visco. El Failhase. El arquero rebote. Trababa y recuperaba a Lugano. Pero no puede ahora con Centurión. Centurión que toca para Braco. Va a llegar Lucas. Sí, señor. Llegó Braco y Braco lo manda a correr a Visco. Por el otro lado está. Jugando para lejos. El centro de Politano es bueno. Va Failhase. La bajaba Failhase. No puede el Pari. Le queda Braco. Braco para el Pari. Y Pari le va a dar. Pari le abre bien para Centurión. Le pegó Centurión. ¡Gracias!